Aquí estamos en la conexión empresarial que hacemos hoy en Sugarfree. Estamos muy agradecidos por que tanta gente viniera a participar aquí. Todos son empresarios que comparten ideas que tienen para mejorar el negocio aquí en Tulu. Y nos parece como un excelente día, entonces es de convivir. Yo tengo una oficina de educación, una casa productora y trabajo mucho para Tulum, para Cancún y todo. Me encanta amar los amigos. Es el mejor nombre que has podido tener. Gracias. Es un gusto saber que existe este lugar aquí en Tulum. Es como un putter, ¿no? No. Es un putter. No. La historia de juntas no te lo saben. Tienen cuatro o cinco amigos que querían tomar cerveza. ¿Cómo juntas? Sí. Sí, nos faltan las chicas. ¿Más hay unos o qué? Un mezcalito ahí. No, eso no, no, no. Salud, mezcal de la región. Salud. La loba. Cerca de Coba se toman lobas. Hoy recibimos el restaurante Sugarfree, un reconocimiento del municipio de Tulum. ¡Reconocimiento! Excelente trabajo. Nos regalaron aquí un pescadotote. ¿8 kilos o cuánto? 9 kilos. Ahí está. ¡No manches! ¡Wow! ¡Esta chingón! ¡Bien comida! ¡Bien comida! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien comida! Parajedners ignores. Gracias por traer este evento aquí. Super agradecido. Economarlo con Sugarfree. ¡Gracias por ver!